la manera más fácil de eliminar lo que es la cuenta de google a un dispositivo samsung galaxy a 0 2 binario 4 fácil y sencillo recomendación ver el vídeo tutorial paso a paso para que también puedan hacerlo y así puedan solucionar lo que es la eliminación de cuenta de este dispositivo como pueden ver está totalmente bloqueado presionamos volumen arriba y volumen abajo hasta habilitar el tal bar nos sale esta opción le damos donde dice usar luego vamos presionamos volumen arriba y volumen abajo al mismo tiempo y ya hemos habilitado el tal va dibujamos una letra l hacia arriba la primera opción doble clic le damos usar comando por voz doble clic y rápidamente vamos a decir asistente de google luego cuando se nos abra lo que esta opción decimos lo que es youtube decimos youtube y nos va a abrir lo que youtube volumen arriba y volumen abajo desactivamos tal bar luego le damos al icono que nos sale en la parte derecha superior la bolita luego configuración y aquí le damos acerca de o la última opción y seleccionamos la opción que diga youtube aquí nos desplazaría lo que es al navegador le damos a aceptar le decimos que no luego vamos a escribir gsm neo frp seleccionamos lo que es la página de gsm neo frp y luego seleccionamos el icono del s 9 ya este icono s 9 ya no funciona pero solamente lo vamos a usar para poder entrar al dispositivo vamos a seleccionarlo aceptamos los términos le damos en aceptar y se nos va a abrir esta opción luego estando aquí vamos a hacer lo siguiente le vamos a dar como si le fuéramos a instalar es para poder agregar lo que es la cuenta samsung agregamos la cuenta samsung con nuestra contraseña le damos siguiente lo verificamos luego le damos en los términos y ya estaría abierto lo que es la aplicación ahora le damos en la lupita y vamos a escribir le vamos a escribir launcher iphone launcher de iphone y no vamos a descargar lo que es esta manzanita escribimos launcher y ya saben que le va a salir la manzanita luego le damos en abrir le damos en enter le damos hacia un lado hacia un lado y le damos en estar luego le damos hacia un lado le damos en ajuste nos vamos a las últimas opciones y buscamos accesibilidad luego buscamos aquí interacciones y habilidades luego seleccionamos la primera opción dice interruptor universal universal le damos siguiente 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 y luego le damos aquí atajo de interruptor universal y lo habilitamos le damos en permitir ahora le damos ahí mismo en las letras azules luego le damos en la primera opción habilitamos lo que es el interruptor nos podemos devolver nos devolvemos ajuste nuevamente y vamos a buscar lo que es cuenta estando aquí en cuenta le vamos a dar aquí en restaurar datos vamos a seleccionar lo que es restaurar datos pero tenemos que darle con el interruptor porque si no nos va a salir lo que es actualizar lo que es samsung close ahora le damos una vez hay restaurar datos y varias veces lo que es al interruptor y así podemos burlar la actualización voy a buscar lo que es la última actualización ya sabe que hay que hacer una copia de seguridad en el vídeo de tutorial está en las aplicaciones está el vídeo de la copia de seguridad y cómo descargar estas dos aplicaciones que vamos a utilizar aquí en este vídeo tutorial le damos a realizado le damos en más tarde nos devolvemos hacia atrás aquí hasta ajuste le damos aquí en privacidad luego administra permiso luego seleccionamos almacenamiento y luego le vamos a dar a los tres puntitos del lado derecho parte superior le damos mostrar sistema y vamos a buscar la aplicación que hemos hecho la copia de seguridad aquí está buscamos lo que es pad kage disable pro esta es la aplicación le damos en permitir la primera opción y permitir nuevamente ahora sí vamos a devolvernos lo que es hacia atrás nos devolvemos lo que es hacia atrás vamos a devolvernos hacia atrás hasta llegar inicio le damos hacia un lado aquí están las dos aplicaciones vamos a seleccionar lo que es notificaciones que es la aplicación que hemos hecho la copia de seguridad seleccionamos notificaciones habilitamos el permiso le damos aquí en habilitar buscamos aquí en servicio y le damos en permitir luego nos salimos hacia atrás hacia atrás hacia atrás hacia atrás hacia atrás luego desactivamos lo que es la red de wifi la desactivamos abrimos la segunda aplicación le damos aquí al icono volvemos a activar lo que es y cuando active el wifi rápidamente vamos a entrar le damos en activar esperamos unos segundos seleccionamos los términos y le damos en aceptar rápidamente hacemos este proceso esperamos que carguen todas las aplicaciones ahora en la lupita vamos a escribir w y z le damos marcamos lo que es la tuerquita y la primera opción las letras azules le damos aquí donde dice clear data bajamos notificación desactivamos wifi nos devolvemos vamos a darle hacia atrás hacia atrás esperamos unos segundos le damos en aceptar le damos en omitir le damos en finalizar y listo que vamos a hacer ahora vamos a hacer lo siguiente cuando ya terminemos todos nos vamos lo que es ajuste nos vamos a la última opción le damos en en restablecer y restablecemos el tipo el dispositivo por completo quedaría como nuevo